El pasado 10 de mayo, diversos colegios médicos del país, entre ellos el de Quintana Roo, emitieron una serie de comunicados para mostrar su preocupación ante la contratación de médicos cubanos en México, principalmente por la omisión de homologación y revisión de competencias de los profesionales de la salud del país vecino. Asimismo, aseguraron que las oportunidades no estaban siendo las mismas para los nacionales, pues muchos de los médicos mexicanos que fueron contratados carecen de basificación y prestaciones, por lo que pidieron un trato justo. Al respecto, este martes fue anunciado por el gobierno federal, a través del director general del IMSS-OE, Robledo Aburto, una convocatoria para reclutar a médicas y médicos especialistas mexicanos, de los que para el caso de Quintana Roo hay vacantes 430, principalmente para áreas como urgencias médico-quirúrgicas, medicina interna, anestesiología, ginecología y obstetricia, así como pediatría. El día de hoy, a las 12 del día, se va a publicar esta convocatoria para la Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación de Médicos Especialistas. Esto es un esfuerzo de todas las instituciones del país para cubrir sus vacantes, lo mismo del IMSS, que del IMSS-Bienestar, el Issste, Pemex, los Institutos Nacionales de Salud y también los gobiernos de los estados que agregaron sus vacantes a través del INSABI. La página www.medicosespecialistas.gov.mx está publicada la convocatoria que va dirigida a médicas y médicos especialistas. El funcionario informó que se ofrecerán 13.765 plazas, las cuales, entre las opciones destacó, se encuentran las cinco especialidades con mayor demanda dentro de las instituciones, médicos internistas con 1.753 plazas, urgenciólogos con 1.728, ginecología y obstetricia con 1.572, pediatría con 1.527 y anestesiología con 1.317. 5.252 de estas vacantes corresponden a sistemas de salud estatales de los 15 estados, justamente, en donde el plan de transformación, el plan de salud-bienestar se está llevando a cabo este año. La convocatoria estará disponible a partir de las 12 horas de este 24 de mayo y hasta el último minuto del 3 de junio de 2022, es decir, por 11 días, en el sitio web medicosespecialistas.gov.mx, en el cual también se puede consultar el número de especialidades y estados donde son ofertados. La publicación de los resultados se dará a conocer el próximo 7 de junio de 2022. Ese mismo día se generarán las invitaciones para acudir a alguna de las 32 sedes de recepción y revisión de documentos. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivisión. Gracias. 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 Gracias.